Juan Carlos I, a bordo del Bribón, y la Infanta Elena, en la auxiliar Cristina, han llegado a puerto tras casi cuatro horas de navegación durante la primera jornada de la regata que se celebra en la localidad Pontevedresa de San Senso. Han sido minutos después de las 17 horas, cuando la embarcación del exmonarca ha entrado en el puerto deportivo y a las 17.20 ha abandonado directamente el náutico junto a la Infanta Elena en dirección a Nanín, donde se encuentra la casa de su amigo personal y regatista Pedro Campos. Esta mañana el rey emérito ha llegado al puerto deportivo acompañado de la Infanta Elena, y a medida que el coche ha entrado en el espigón, el emérito, situado en el asiento del copiloto, ha saludado a las decenas de personas y medios de comunicación. Al estar ya a bordo, se han escuchado gritos de ¡Viva el Rey! Y así, sentado en el lado de Estribor, Juan Carlos I ha saludado a gente del espigón. Por su parte, la Infanta Elena también ha subido en medio de aplausos al tiempo que ha saludado a la embarcación auxiliar Cristina en esta nueva jornada de regatas.